Honduras, el tiempo, yo camper, suéltalo Vamos que se escuche el grito, Honduras todos unidos Vamos a llenar el olímpico A ese camón no sé si tú lo quieras, las patas de pecho y luego le pegas Y la cosa está buena, el estadio revienta Y todo el mundo grita, gol, gol, gol Vamos que se escuche el grito, Honduras todos unidos Vamos a llenar el olímpico Vamos que se escuche el grito, Honduras todos unidos Vamos a llenar el olímpico Esto es algo como pa, como pa pa clasificar El mundial ya se viene, hoy Honduras presente Nos favorece el sol y con toda la afición Honduras quiere gol Esto es algo como pa, como pa pa clasificar El mundial ya se viene, hoy Honduras presente Nos favorece el sol y con toda la afición Honduras quiere gol Ay, supe la temperatura, cuando meten los goles Honduras El estadio que es una locura, la visión se ha portado a la altura El clima caliente lo pone la gente Garra a catracha del mundo demente Y usen la cancha que son los valientes Se siente, se siente Honduras presente Y la cosa está buena El estadio revienta Y todo el mundo grita Gol, gol, gol Vamos que se escuche el grito, Honduras todos unidos Vamos a llenar el olímpico Vamos que se escuche el grito, Honduras todos unidos Vamos a llenar el olímpico Esto es algo como pa, como pa clasificar El mundial ya se viene, hoy Honduras presente Nos favorece el sol y con toda la afición Honduras quiere gol Y apoyando 100% al orgullo catracho La selección nacional de Honduras El match 7 11 jugadores quedan todos en la cancha Garra a catracha Yo DJ Holt, dile como es esto Que no es tal como pa, como pa clasificar El mundial ya se viene Y Honduras presente Y esto es algo como pa, como pa' pa' clasificar El mundial ya se viene, y Honduras presente Nos favorece el sol, y con toda la afición Honduras quiere gol Yo, 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 yo No, 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 no ¡HONDURA! ¡Carlos Alberto Pavón Plumer lo convirtió!